Noticieros, Rancherita del Aire. La zona centro, la de mayor índice de mortandad definitivamente lo eleva a la colonia de mayor riesgo. Para ponerlo en números claros, que lamentablemente son muy fríos, pero te hacen ver la realidad, estamos hablando de que en la colonia Coros han fallecido lamentablemente 13 personas y en la zona centro han fallecido 24. 24 personas en una colonia que es sumamente pequeña, en una colonia que habitamos muy pocas personas, en una colonia que somos muy pocas manzanas los que vivimos ahí y que no solamente es un alto índice de activos positivos, sino de personas que lamentablemente pierden la vida. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por el índice de edad avanzada de la gente que vive en el centro. ¿Invitaba al alcalde precisamente a evitar las reuniones familiares o más bien reducirlas? Pues definitivamente evitarlas y si se van a reunir, quienes se vayan a reunir, aunque decir familiares, pues tenemos familiares en muchos lados y en muchos otros hogares. La idea es reunirse única y exclusivamente con quienes habitamos el mismo domicilio, el mismo hogar. Esas son las recomendaciones de todo el sector salud. Es un llamado urgente a toda la comunidad porque definitivamente esto no ha acabado. Estamos hablando de que estamos en un momento crucial para poder cambiar el destino de nuestra misma comunidad, de poder ser responsables de nuestras propias familias. Al ser responsables de nosotros mismos, los cuidamos a ellos. Entonces, ya habrá tiempo de festejar la vida, ya habrá tiempo de festejar la Navidad, el Año Nuevo, la Primavera, todo lo que queramos festejar. Pero ahorita es momento de celebrar nuestra salud y la forma de celebrar nuestra salud es cuidándonos a nosotros mismos. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros. Rancherita del Aire. Noticieros.